Ya comenzaron los operativos de revisión para evitar la venda clandestina de pirotecnia en Izúcar de Matamoros. Juan García, coordinador de protección civil en Izúcar, señaló que para poder fabricar y vender pirotecnia se debe contar con un permiso emitido por la Sedena. Se hizo un recorrido en el mercado, el cual no se encontró más que algunos cuantos cohetitos y bombas, nada más, pero fue muy poco. Realmente ya también tienen más precaución en ese aspecto de andar vendiendo la pirotecnia. Aquí, que yo sepa, no. Muchas veces lo hacen por el Estado de México y de ahí todo es trasladado. Tienen que sacar un permiso. Hay permisos de elaboración, permisos para transportación, permisos para venta también. Entonces, algunos lo laboran allá, pero tienen que sacar permiso con la Sedena. Realmente, si ellos tienen permiso y les autorizaron, pues adelante, no hay ningún problema. Recomendó a los padres de familia tener precauciones para evitar accidentes en los menores de edad. Mira, menores o mayores es lo mismo. A veces han sucedido hasta gente que echa cohetones y se han volado las manos, porque a veces el mismo cohetón ya no sube en su totalidad y les han explotado casi en las manos y han salido lesionados. Por eso es bien importante que en lugar de echarlos con las manos, que pongan una base en donde los prendan y se puedan alejar del cohetón, porque siempre está en riesgo. Los menores tienen menos criterio. Ellos echan un cohete y a veces la mecha es corta y les puede explotar en la mano, pero ya los grandes tienen que tomar esas medidas de precaución, tanto como ellos. Y si ven que a sus hijos se están quemando algo de pirotecnia o los cohetitos, normalmente como se les conoce, pues tenerlos en observación más que todo. Porque la misma chispita, si las traen en la bolsa y se les prenden, pues también se les puede quemar la piel. No.